El Ministerio de Trabajo de la Nación El señor Ignacio Basélica Que esto nos decía con referencia a esto Que por supuesto es muy importante Que estuvieron presentes varias entidades sindicales Representadas por su secretario general Ignacio Basélica Delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación Responsable en estos casos por acá ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, gracias por venir Hoy nos encontramos acá en el Sindicato Luis Fuerza Participando de una jornada, un encuentro De la región centro del Ministerio de Trabajo Con el objetivo de la sensibilización De lo que nosotros denominamos los objetivos Los ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible De Naciones Unidas Argentina ratifica La posición de Naciones Unidas Respecto a la necesidad de alcanzar Estos objetivos sustentables Y en el punto 8 De ese documento Habla de trabajo decente y crecimiento económico Y el punto 7 El inciso 7 de ese punto 8 Está destinado a lograr la erradicación Del trabajo forzoso y del trabajo infantil Esta jornada de hoy Donde van a participar Representantes sindicales Miembros del Ministerio de Trabajo de la Nación Van a participar también Integrantes de la Academia Van a estar representantes Del representante sindicales Y también de la Justicia Federal Que es la que interviene En los casos de los delitos Por trabajo forzoso Trata de personas por fines de explotación El objetivo entonces Como te decía Es la concientización Seguir trabajando En la posibilidad de ir Articulando Entre los distintos Testamentos públicos La posibilidad de lograr Ese objetivo La erradicación definitiva Del trabajo forzoso Y del trabajo infantil ¿En qué área se ve más Este tipo de tareas? Mira Nosotros estamos trabajando Intensamente En el área De lo que es Explotación laboral Y nosotros recibimos Como Ministerio de Trabajo Las denuncias Por trabajo infantil Trabajo infantil Y este tipo De las nuevas Se dicen Las nuevas formas De esclavitud Donde hay un aprovechamiento Por parte de Quien tenga una posición Económica De la necesidad De la gente No necesariamente Ahora Es el esclavo tradicional Atado a una cadena Sino que es El sometimiento A condiciones De inequidad absoluta Fundadas Esa inequidad En la posición Dominante De quien tiene La explotación De una actividad Económica Y lo estamos viendo En distintos rubros Sobre todo Lo más tradicional El sector agrícola El sector de La construcción Este trabajo infantil Hay mucho Va a disertar Este Secretario general De ladrilleros Donde hay Mucho antecedente Mucho trabajo previo Pero Vos te vas a ver Es 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 Llamativo Que en aquellos lugares Donde la actividad Ha surgido O ha resurgido A partir Este Con mucha fuerza En términos económicos Vemos indicadores De mucha Este Incidencia De lo que es El trabajo forzoso En lo textil También se ha dado En lo textil Sobre todo En el cordón industrial De Buenos Aires Pero Córdoba tiene una realidad Va avanzando Los sectores De actividad De los servicios Por sobre las industriales Entonces nuestra provincia Tiene además De ese problema Que es común A la otra provincia Y en algún otro Este Más grave Que tiene el problema De que vamos perdiendo Lo que es la actividad Industrial Reemplazo de los trabajos Como puesto de trabajo En el sector de servicios Esos sectores de servicios Por lo general Se prestan más A las condiciones De menor Protección Con salario más bajo Y condiciones laborales Más precarias Para los trabajadores Esos puntos Nosotros estamos trabajando Fuertemente Y la idea es Que la ciudadanía Los compañeros Las compañeras Que puedan estar De los sindicatos Los actores De la justicia Tengamos una visión clara De cuáles son Los indicios O los puntos Que se deben tener en cuenta A la hora de determinar Si hay o no Explotación Y si hay o no Trabajo infantil Para que ustedes actúen Para que nosotros actúen Nosotros Nosotros somos la primera A veces Los primeros Que tenemos contacto Con la situación Porque nosotros Hacemos la inspección A partir del Programa Nacional De Regulación del Trabajo El Ministerio de Trabajo De la Nación Tiene su cargo Controlar que los trabajadores Estén registrados Entonces cuando vamos A el establecimiento Por ahí nosotros Percibimos Situaciones O recibimos denuncias Si nosotros actamos Ya sea en forma Espontánea Por encontrarnos Con la situación O Recibimos una denuncia Punta Actuamos Y si ahí En esa inspección Nosotros detectamos Indicio de trata De explotación O de trabajo infantil Lo primero que hacemos Es la denuncia A la justicia Para que te arregla Si es un proceso Por trabajo infantil Va a la justicia De la provincia Y si es un caso Que puede haber Configuración Del delito De explotación Para la trata Laboral Va a la justicia Federal Por eso va a estar Presente Este miembro De las fiscalías Federales Y la idea Que es Acercarle A la gente Una cosa Es la pobreza Una cosa Es la falta De derecho En materia Y otra Muy distinta Es la explotación Y la esclavitud Indudablemente Ya atenta Contra la persona Directamente Claro Uno de los puntos Va a estar acá Es como todo esto Deriva De los principios De derechos humanos Digamos De principios de dignidad Todos tenemos derecho A trabajar Y trabajar en condiciones De dignidad Las personas Tienen derecho A la subsistencia El trabajo En la Argentina Es un punto Central En lo que nosotros Consideramos como dignidad Como forma de distribución De la riqueza Como posibilidad De que las personas Accedan a un bienestar Pero esa actividad Que es el trabajo Al servicio de otro Para que la otra persona Tenga un lucro Tiene que ser en condiciones De dignidad Eso no lo podemos olvidar Nunca Es un mandato Que está en la constitución El bloque de constituciones En el artículo 75 Inciso 22 De la constitución Incorpora los tratados Internacionales Y los convenios De OIT Eso es lo que nosotros Tenemos que ir Poniendo en la cotidianeidad Esos derechos O sea El lucro No puede estar Por encima De dignidad De las personas Además de las instituciones Sindicales Una persona común Puede hacer la denuncia ¿Y cómo lo debe hacer? Las denuncias En caso de Este Explotación Las puede hacer Directamente Al número 145 Que es el artículo Que coincide con el número Del artículo Del código penal Que sanciona La trata Eso va directamente A la fiscalía O puede hacerlo En las redes O en los contactos Del Ministerio de Trabajo De la Nación Por cualquier vía Lo puede hacer Por teléfono Son anónimas Son denuncias Que nosotros recibimos Y actuamos Porque tienen prioridad Nosotros dentro De las inspecciones Que tenemos Tenemos un cuerpo De inspectores Que permanentemente Recorre la provincia Por el programa De registración Que te decía recién Pero en caso De denuncia De trabajo Forzoso Trata O trabajo infantil Nosotros Destinamos Un equipo especializado Esa intervención Nuestra Puede derivar Después que nosotros Hagamos la denuncia En la fiscalía A través de 145 Ese número Es muy importante Que la gente Lo comprenda 145 Es la vía Para denunciar Y trabajo infantil No es el 145 Sino que es Tener que recurrir A los contactos Del Ministerio Que es www.trabajo.gov.ar O dirigirse A cualquier oficina Nosotros estamos En el 27 de abril 351 De la ciudad de Córdoba O por teléfono Si usted entra a la página Ahí están los puntos De contacto Gracias Gracias a ustedes Por ayudarnos A difundir esto Y quiero aprovechar La oportunidad Para saludarlos Por estas fiestas Estamos muy cercanos El calor ya no está diciendo Que estamos en pleno verano Y agradecerle compañeros Por estar presente hoy Y así llegamos Al final De nuestro segundo bloque Una pequeña pausa Y enseguida más Mina Sindical La primera La primera La primera Gracias.